Bueno, ¿qué te ha parecido mi osado rescate en el último momento? ¿Quieres que te feliciten, Tony? Ven a verme a la cubierta de mando. Tenemos un pequeño margen para hacer la próxima jugada, mientras Sima sigue en desventaja. Vale, vale, los cumplidos para luego, entendido. Han pasado años. Y sigo sin librarme de ti, ¿eh? Hola, cielos. ¿Me echabais de menos? ¿Quién quiero ser hoy? ¿Qué tal así? Un poco más arriba. Recibid. Un poco más. Con fuerza. Entendido. Vale, tengo que ir a la cubierta de mando. Gracias, control de vuelo. Dados recibidos. Enviando a la mesa. Vale, Tony. Tenemos que enseñarle al mundo lo que ha estado haciendo Ima. Y tengo la oportunidad perfecta. La experiencia Ima en Manhattan. La presentación de los nuevos adaptoides de Tarleton. Todas las cadenas estarán allí. Y creo que sería el lugar perfecto para que reapareciesen una docena de inhumanos desaparecidos. Pero habrá que ir con cuidado. Ima ocultará la verdad y matará al resto de prisioneros antes de arriesgarse a exponerse. Necesitaremos la ubicación del laboratorio para cerrarlo. Menos mal que capturaste a la segunda al mando de Tarleton. Si alguien puede hacer que hable. Ese es Bruce. Ya se ha prestado voluntario. No está mal, Tony. Baja a la sala de observación. Le diré a Bruce que ya puede empezar. Señorita Romanov. Al doctor Pym le gustaría hablar con usted en la mesa de guerra en cuanto pueda. Código de datos 4156... Cuesta creer que ya no estés. Necesitamos tu ayuda, Capi. ¿Cómo vamos con las consolas? Son algo rudimentarias, pero bastará para empezar las operaciones. Bien hecho. Necesitaréis la autorización de la comandante, Gil. Os la paso. Nos vendría muy bien tu ayuda. Tenemos esta información. Espero que sea suficiente. Sabía que podíamos contar contigo. Excelente. Buen trabajo. Sigue así y a lo mejor empiezo a pegar ojo. Recibido información. Saludos desde el hormiguero. Natasha, gracias por la ayuda en la prisión de Ima y por lo que hiciste como bailarina. Tenía curiosidad por saber quién era nuestro misterioso ángel de la guarda. Sin problema, Hank. A veces los que ya tenemos las manos manchadas nos manejamos mejor. Cierto. ¿Y cómo narices conseguisteis activar el Quimera y pilotarlo sin terígeno? El Quimera tiene los mismos motores estándar que los helitransportes antiguos. Es como un coche híbrido, pero... más guay. Algo me dice que no llamas solo para dar las gracias, doctor. ¿Me has pillado? Hemos examinado la información que me mandaste desde la prisión y resulta que Ima ha conseguido trasladar con éxito a la mayoría de inhumanos. He rastreado la nave, pero necesito que alguien vaya tras ella. Haremos lo que esté en nuestras manos. Gracias. Ya he cargado los detalles de la misión en vuestra mesa de guerra. Hasta luego. Bienvenida de nuevo al Quimera, señorita Romanoff. Tengo información sobre los posibles desertores de Ima que me transmitió durante su época como bailarina. He marcado una ubicación en la mesa de guerra que podría ser de su interés. Gracias, Jarvis. Me alegra que vuelvas a darme detalles sobre las misiones. Como en los viejos tiempos, como se dice. Parece que te has traído a unos viejos amigos. ¿Ah, te refieres a estos Ex-Shield? Sí. María se está montando su propia pandilla. Nos ha prestado a algunos para llevar los sistemas críticos. Me alegro de que la comandante Hill siga al pie del cañón. Comprobación de sistemas del Quimera. ¿Cómo vamos? ¿Disfrutando de las vistas? No tanto como para hacerme olvidar lo que me espera abajo. Pero creo que estoy preparado. Debo estarlo. Vale. Pues voy a prepararte la cámara de contención. Si te apetece hablar, llámame por radio. Gracias, Nat. Tengo que... reflexionar sobre un par de cosas antes. Vale. Pero no reflexiones demasiado. Hola, Avengers. Como Roy se ha encargado de los núcleos de energía que necesitaba el Quimera, pensé que podría quedarse y ayudaros con lo que necesitéis. Ya reconfiguraremos otro robot de IMA para que ocupe su puesto en el hormiguero. Hola, Nat. Estoy a punto de... hablar con Mónica. Va a intentar manipularte. Pero eso ya lo sabes, ¿no? Creo que conozco bien a Mónica. No, no la conoces. Hay mil Mónicas. Cambia de una a otra voluntad, como si fueran máscaras. Ya... Mira, lo único que digo es que si entras ahí con ciertas expectativas, te va a pillar por sorpresa. ¿Vigiláis las salidas? Sí, agente Romanov. Bien. Abrid la escotilla para mí y para nadie más al buen doctor Banner. ¿Entendido? Sí, señora. Iniciando protocolo de anulación de escotilla. Has trabajado con Mónica durante mucho tiempo. Ha cambiado, ¿verdad? No, en fin. Me parece que nunca ha sentido nada real por ti. Pero si me equivoco y revela sus auténticas emociones. Aprovechalas. Úsalas en tu favor. Gracias por tu apabullante sinceridad, Nat. Puedes hacerlo, Bruce. Y lo que es más importante, tienes que hacerlo. Tenemos que encontrar al resto de prisioneros inhumanos antes de irrumpir en la experiencia Ima. Vale, ¿estamos listos? ¿Crees que Bruce le sonsacará algo a Mónica? Sí. Hay que encontrar el laboratorio de Tarleton. Creo que está listo. Ojalá tengas razón. Esta entrevista podría ser un desastre. Por eso la hacemos en el corralito del Grandullón. Esto va a ser interesante. No han hablado desde la vista. ¿Bruce se apuntará? Más le vale. Cuando acabemos con la fiesta de Tarleton, tendrá que hacer limpieza. La experiencia Ima. Menudo nombre. Necesitamos la ubicación de ese laboratorio. Cientos de inhumanos dependen de ello. Así que bailarina, ¿eh? Déjame adivinar. Tú te habrías puesto hombre bala. Por favor. Para nada. Tú eres mi candle in the wind. Empieza la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio por el lanzamiento de los Adaptoides. El regreso triunfal de los Avengers. Prisión y... tortura. ¿Ima va a hacer del mundo un lugar mejor así? Por favor. Ébola, viruela y polio. Letales de no ser por las ratas. Los inhumanos no están enfermos, Mónica. Solo cosechas sus poderes para hacer tus robotitos. Robots que poseen IA complejas. Capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes. Todo con las mínimas bajas humanas. ¿Dónde está el laboratorio? Puedes usar ingeniería inversa con el terrígeno. Pero será catastrófico y lo sabes. Estabas ahí, el A-Day, y sabes que si volvemos a hacerlo, no solo pondrá en peligro a los inhumanos, sino a todos nosotros. Que yo sepa, el A-Day fue cosa vuestra. Venga ya. Hará falta una mesa más fuerte. Veo que hay cosas que no han cambiado. ¿Qué pasa? Para ti todo esto es un experimento, ¿verdad? Sí. Tarleton, los inhumanos. Yo. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Los adaptoides serán una realidad. Bruce, salvar el mundo, requiere sacrificio. Voy a entrar. Busquemos ese laboratorio. Jarvis. Los sensores detectan fuerzas de IMA. Tarleton viene a por su secuez. ¿Me has leído la mente? Tú conmigo. Vale. Nat, Quinjet. Lo tendré, si tú también. Oye. Vamos, Kamala. No podemos dejar que IMA nos impida contar a la prensa lo de los inhumanos. Creo que nuestro Giorgito está en mosca. Tienes razón, Tony. Se aproxima todo un batallón de naves de combate. Bruce, ¿código verde? Un momento. Dame un minuto, ¿de acuerdo? Dame un minuto, ¿código verde? 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 Gracias.